Oh, dice Amarte como te hago es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como te quiero es un pedido Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece que es tu amanecer Palar en portugués, aprender a hablar francés O bañar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte misma y ganar Darte para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Y llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada El vicio Si el mundo fuera el mío te lo daría Hasta tu religión mataría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece que es tu amanecer Palar en portugués, aprender a hablar francés O bañar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte misma y ganar Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Oh, 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 oh ¡Oh, sí que sé! ¡Oh, sí que sé!